Hola amigos de JMProTV, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su segmento de entrevistas en su canal comunitario y hoy tenemos a la grata compañía de Lori García. ¿Cómo estás Lori? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, estoy súper bien, gracias por tenerme aquí en el programa. Qué bueno, encantado y les cuento que Lori es la directora de la organización True Rich y vamos a conocer un poquito más acerca de esta organización. Lori, cuéntanos qué es el trabajo, cuál es el trabajo que hace la organización True Rich. Bueno, vamos a hablar primero de cómo comenzó True Rich, no lo vamos a hacer muy largo, sino que tenemos aquí trabajando aquí en Henderson desde el 2017 y trabajando con la comunidad hispana, que es en lo que nos enfocamos más. Acompañamiento en la corte, víctimas de crímenes también pueden accesar nuestro servicio. También tenemos a un abogado de inmigración aquí en la organización y ofreciendo servicios a nuestra comunidad en un lugar seguro, donde ellos puedan venir y sepan que tienen a alguien que habla su lenguaje, que entiende la cultura y que estamos aquí para servirles. Este es lo que hemos estado haciendo por los últimos años y también tenemos un programa especial que es para personas que han sido afectadas por deportación y estamos también ayudando a esas familias que quedan aquí solas. Qué interesante y hay una cosita que nos gustaría conversar dentro de todo el trabajo que ustedes están haciendo por la comunidad, es acerca del COVID-19. Sabemos que ustedes están trabajando bajo un contrato con el Estado de Carolina del Norte, con el Departamento de Salud. Nos gustaría saber un poquito más acerca de ese contrato. Explícanos, por favor. Sí, entonces, como todos hemos escuchado, porque creo que ha sido el tema por los últimos meses, todo es COVID-19. Entonces, la comunidad de nosotros ha sido afectada, muy afectada por esta pandemia y el Departamento de Salud escogió a cinco organizaciones para que educaran a la comunidad y atendieran y explicaran y alcanzaran a la comunidad hispana con respecto al uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, el aislamiento, la cuarentena, el rastreo de contactos, porque a veces piensan que no sabemos, nuestra comunidad quizás no está entendiendo exactamente lo que debemos hacer y estamos aquí también nosotros para explicarle a la comunidad, educarles, darles información por medio de social media y con información, información impresa. Este, también dando lo que son las mascarillas, las mascarillas faciales. Este, no sé si eso es suficiente información, pero estamos aquí, este, haciendo mucho alcance a las comunidades allegadas aquí a Henderson para llevar esta información a nuestra comunidad, a los lugares donde, donde están presentes. Y sabemos que hay cinco puntos básicos por los cuales están trabajando ustedes para combatir el COVID-19. ¿Podrías ampliar cada uno de ellos, por favor? Entonces, en lo que se han enfocado es en el lavado de manos, que nos parece bien importante el uso de las mascarillas faciales y también saber que hay que lavarlas, que es una de las cosas que siempre nos preguntan, pero hay que lavarlas, si son especialmente las que son de este tipo, las que son de material, entonces hay que, no te pones la misma todos los días, hay que irlas cambiando y lavarlas. Está el distanciamiento social, que no es algo que es muy común para nosotros, a nosotros no nos gusta el distanciamiento social, nos gusta estar cercanos a nuestra gente, pero es una de las cosas que sí están buscando que uno utilice ese distanciamiento. Entender que cuando alguien ha sido afectado por el COVID-19, que hay que aislarse, que lo que es la cuarentena, mantener una cuarentena si uno ha estado cerca de alguien, que ha también sido afectado, y la parte que es otra, que es bien difícil a veces entender, es esto del rastreo de contactos. Se nos hace muy difícil dar información. Hay una aplicación que tiene el Departamento de Salud, que es el rastreo de contactos, que acepta la llamada, de aceptar una llamada si ha sido afectado por el COVID, para contestar preguntas sobre quién, con quién ha estado en contacto. Eso es bien difícil. Es bien difícil dar esa información sin saber qué va a pasar con esa información. Y esa parte del rastreo, informamos hace más o menos de un mes que se estaban contratando porque había una carencia de rastreadores que hablaran español y teniendo en cuenta que nuestra comunidad tiene una proporción alta de infectados. Exacto. Me parece este punto del rastreo es súper importante también porque no hay mejor manera de conocer de dónde proviene la infección para poder ejercer la cuarentena de una manera más eficaz. Lori, cuéntanos, por ejemplo, ustedes están trabajando con otros condados, aparte de Henderson, aparte de Vancom, ¿qué otros condados son ellos? Tenemos a Polk, Polk County, Rutherford, Haywood, Transilvania y McDowell. Son los condados en que hemos hecho un alcance a los restaurantes, a las organizaciones en esas áreas, a los departamentos de salud, conectándonos con todos ellos para ver qué es lo que necesita la comunidad. Entonces, hace poquito fui a Rutherford y hay bastantes personas hispanas. Entonces, yo le digo, uno alcanzando esos lugares para qué es lo que necesitan. Necesitan para lavarse lo de las manos, el hand sanitizer, los cubrebocas. No cubrebocas, son mascarillas faciales. Mascarillas. Cubrebocas porque te tienen que tapar la nariz. Entonces, alcanzando y hablando, conversando con la comunidad y ver en qué manera podemos nosotros apoyarlos para que sepan que si hay una organización que está aquí, llevándolo, yo te lo iba a enseñar, por lo menos los posters que estamos haciendo, que son culturalmente apropiados. Y comenzamos una campaña que dice, la cura comienza contigo. La cura comienza contigo y comienza conmigo. Porque cada uno tiene una responsabilidad y una parte en la cura. La propagación es lo que podemos hablar ahorita, ya que no hay una cura. Y más o menos de tu contacto con la comunidad, ¿qué es lo que han podido ustedes percibir y que se necesita con más urgencia? Una de las, bueno, nosotros tenemos mucho más contacto, y ni lo mencioné anteriormente, es que nosotros abrimos una línea de ayuda. Este, y ahí que hablamos solamente en español, es nada más de habla, para gente de habla español, que habla español, y estamos recibiendo llamadas de personas que tienen cualquier tipo de pregunta. Este, una de las cosas que nosotros conversamos con el Departamento de Salud fue que nuestras familias no se van a quedar en aislamiento o hacer cuarentena si les falta el dinero para pagar la renta, lo de sus necesidades básicas. Entonces, es conseguir los recursos para las familias que necesitan para que se queden en cuarentena, que es cuando necesitan comida. Este, muchas de las llamadas que hemos recibido es por eso, es que necesitamos, no podemos salir de casa y necesitamos comida, nos pueden traer comida. Entonces, hemos hecho eso también, ayuda financiera para la renta, lo, este, utilities, yo no sé, hablo mucho spanglish. Este, ese tipo de cosas, y yo digo que a veces es no entendiendo el por qué, porque uno no puede seguirle diciendo a la comunidad, hagan esto, hagan lo otro, sin explicar realmente el por qué, el por qué lo estamos haciendo. Este, para que lo entiendan de una forma sin criminalizar a la comunidad por hacer o no hacer algo. Este, entendiendo, tú sabes, dándole la información que necesitan. Sí. Bueno, qué interesante el trabajo que están haciendo, y para toda nuestra audiencia y nuestros televidentes, ¿cómo pudieran ellos contactarse con la organización o visitarlos? Porque sé que tienen un local en Henderson. ¿Podrías compartir, por favor, las direcciones y los teléfonos? Sí, sí. La dirección es el 110 Edney Street, aquí en Hendersonville, el suite A, y nuestros teléfonos para comunicarse con la organización en sí y hacer una cita, viene siendo el 828-205-1170. Y nuestra línea COVID, que es lo que nos estamos enfocando en estos momentos, es el 828-329-7169. Y ahí están para dar la información que necesiten, pueden aplicar para fondos si han sido afectados por COVID también. Bueno, muchísimas gracias a Lori por esta información. Bueno, fue Lori García, directora de la organización True Rich, y nosotros regresamos aquí con JM Pro TV. Gracias. Gracias, gracias, Julio.